1, detrás, delante, 1, solo cadera, 1, 2, 3, queda, 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 3 círculos, 1, 2, 3, nos cogemos de los brazos, 8 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esto está muy alto, pero vamos para atrás, para atrás que nos volvemos, venga, rápido, vamos a coger, ay, que lentos, venga, vamos, agarrate, martina, agarran, paso patada, paso patada, suelto, arriba, arriba, arriba al pecho, cogemos el sombrero, soltamos, y ahora libre, 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 2 4 4 5 5 6 6 8 8 9 10 10 ELLIJAS 2 2 3 ¡Gracias!